El director teatral galo Joel Pomerat traerá a la escena teatral del 45º Festival Internacional Cervantino, una obra que aborda casos y cosas de lo político, la cual indaga en la accidentada y sangrienta carretera hacia la democracia en Francia a finales del siglo XVIII. Ande Amesaga, codirectora de la pieza montada por la compañía Louise Brouillard, explicó que se trata de un trabajo escénico que demandó un año en su dramaturgia. Su compañía cuenta con 60 elementos estables y eventualmente llegan a ser hasta 100 por las actrices y actores invitados. En esa ocasión, primera vez que él y su compañía vienen a México, presentará Todo Saldrá Bien, el fin de Louise, la cual estrenó el 16 de septiembre de 2015 en Bélgica. Notimex.